Hoy vas a conocer la historia del gángster definitivo, si, estamos hablando de Al Capone y este personaje se lleva semejante título porque su historia inspiró la creación de cientos de películas muy espectaculares de las cuales solo te voy a nombrar una y esta es Cara Cortada ya que este era el verdadero apodo de Capone por las tres cicatrices que tenían al rostro Al Capone fue una inspiración para muchos porque salió adelante viniendo de la nada sin importarle el precio a pagar en este video te voy a relatar su ascenso y terrible caída además, por qué no, te voy a contar la verdadera historia de cómo se hizo las cicatrices en el rostro y de cómo se contagió de sífilis Hey qué tal, yo soy Fusgo y este es el caso de Al Capone El 17 de enero de 1899 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nació Alphonse Gabriel Capone siendo el cuarto hijo de los nueve que tendrían Gabriel y Teresa Capone quienes eran inmigrantes italianos que habían llegado a los Estados Unidos hace unos seis años atrás en busca del sueño americano El pequeño Alphonse se criaría junto a sus ocho hermanos en un humilde vecindario de Brooklyn y desde muy temprana edad tomó el sobrenombre de Al, así que desde siempre sería conocido como Al Capone Los padres de Al venían de Nápoles, no tenían educación y eran bastante pobres pero eso no les quitaba las ganas de trabajar de forma honrada Ellos emigraron a los Estados Unidos con dos de sus hijos cuando estos apenas eran unos bebés en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida así que este era un caso más de una familia europea en busca de lograr el sueño americano cosa que era prácticamente imposible si ibas por el camino convencional Gabriel empezó trabajando como barbero y Teresa trabajaba como ama de casa además que hacía un dinero extra haciendo trabajos de costura pero aún así esto no les daba lo suficiente para sustentar a la familia así que los niños desde muy temprana edad tenían que trabajar en la calle En el barrio donde vivía la familia Capone había muchos inmigrantes italianos la mayoría era gente analfabeta y de escasos recursos estos eran víctimas de un mito que llevaba décadas extendiéndose en la cultura popular este mito consistía en la creencia de que todos los italianos albergaban instintos criminales y por esto sufrían discriminación no recibían trabajos y los pocos trabajos que podían tomar eran de mala paga así que a regañadientes las familias debían aceptar los pocos empleos que le ofrecían con una paga miserable muchos de estos inmigrantes estaban frustrados porque veían que crecían pobres en la nación más rica del mundo desde lejos envidiaban todas las oportunidades educacionales, sociales y económicas que tenían los americanos y esta tensión finalmente explotó causando que una minoría de esta comunidad decidiera tomar acciones de dudosa ética para combatir esta frustración este movimiento si es así que se le puede llamar estaba impulsado por jóvenes de familias inmigrantes que se habían criado en los Estados Unidos estas personas desde su niñez no habían visto más que miseria y que si no hacían un cambio drástico el futuro iba a ser más de lo mismo estos jóvenes consideraban que solo el crimen podía abrirles las puertas a una buena vida de moda que unos cuantos se alistaron como ladrones, pistoleros, extorsionistas, cobradores de deudas, contrabandistas y sobre todo traficantes de bebidas alcohólicas sustancia que pronto sería ilegal pese a que eran una minoría esta generación y la siguiente hacían mucho ruido porque lo que hacían no solo iba contra la ley sino que era la primera vez que existía un grupo tan grande de crimen organizado algo a lo que el gobierno americano nunca se había enfrentado a gran escala las sociedades criminales italianas como la camorra napolitana, los carbonarios y la mafia plagaron las calles estas sociedades pasaban sus conocimientos de robo, asaltos y contrabando a las siguientes generaciones las cuales iban mejorando con el pasar de los años esto hizo que se desarrollara una de las más eficientes empresas en la historia del crimen organizado es en este entorno donde crecería la familia Capone los padres de Al trabajaban de forma honesta y con dignidad para darle un ejemplo a sus hijos pero pese a sus esfuerzos no podían quitar el que la vida sea dura para sus hijos quienes vivían en un barrio pobre en el que la violencia y los robos era algo a los que todos estaban expuestos desde muy pequeños esto hizo que Al se desarrollara como alguien astuto él no se dejaba dominar por nadie esto lo expuso a muchas peleas y desde los 8 años ya contaba con un carácter fuerte Capone estudiaba en una escuela católica en esta hizo muchos amigos, el más conocido de todos y con el que mantendría una gran amistad durante toda su vida fue Salvatore Lucania más conocido posteriormente como Lucky Luciano o el padre de la mafia y si quieres que haga de esto una serie y también hable de él déjamelo acá en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas ese video Capone hasta el sexto grado mantuvo buenas notas pero bajó su rendimiento a causa de su mala conducta lo cual le hizo repetir curso aquel año cuando Capone tenía 14 un día en el salón de clases se dio cuenta de que le habían robado su almuerzo este armó un escándalo en el salón tratando de buscar al culpable y debido a esto la maestra lo regañó frente a toda la clase Al frustrado por aquel regaño estalló en ira y golpeó a la maestra en la cara después de ser castigado por el director Capone abandonó la escuela para no volver más ahora pasaría de educarse en la escuela a educarse en las calles donde empezó trabajando en una tienda de dulces luego en una bolera y después en una tienda de imprenta a Capone no le gustaba la vida de partirse el lomo trabajando y vivir en la miseria él decía que chico querría vivir en un lugar donde 8 personas comen, cagan y duermen donde solo hay dos habitaciones con paredes dañadas por la humedad donde pasan ratas a cada rato y el hedor es insoportable porque el sistema de drenaje está roto haciendo imposible el descanso esto hizo que Al pronto se uniera a una pandilla juvenil en la que él era líder las pandillas eran el escape de Capone para él las pandillas representaban libertad le ofrecían una nueva familia y otros ingresos que los trabajos honestos no le podían dar a alguien sin estudios algo que caracterizaba a Capone es que era generoso con sus pagas él siempre se aseguraba de dejarle dinero a sus padres y pese a que esto era una ayuda a ellos no les gustaba como Al estaba haciendo este dinero por lo que le pedían que por favor dejara la vida criminal cosa que no funcionó antes de que empezara la primera guerra mundial el trabajo duro de la familia Capone estaba rindiendo frutos ya que lograron reunir lo suficiente para mudarse del barrio italiano de clase baja en el que vivían a otra comunidad italiana de clase media en los límites de Brooklyn con Manhattan con este cambio de entorno la familia Capone esperaba que sus hijos se alejaran de la vida del crimen pero este cambio sería para peor la nueva casa de los Capone se encontraba al lado de otra comunidad de clase alta Al observaba esta comunidad con envidia y deseaba darse la buena vida que se daban estas personas él creía merecerse eso su sueño era conseguir esa vida sin importar el precio debido a su buen trabajo en la pandilla Capone captó la atención de un gángster italiano 17 años mayor que él llamado John Torrio él ya era una figura conocida entre el crimen organizado por su vaga estatura lo apodaban Little John era pálido y tenía facciones muy delicadas y pequeñas pero su tamaño y suavidad superficial contrastaba mucho con sobre lo que era capaz de hacer este hombre Torrio había pertenecido a la banda de los Five Pointers la cual aterrorizó las calles de Manhattan durante 7 años hasta que dicha pandilla empezó a desvanecerse porque sus miembros terminaron en las cárceles o en la tumba cuando esta se disolvió Torrio formó una nueva pandilla y en esta contaba con los servicios de Capone Torrio era un hombre calmado y reflexivo aunque no sentía ningún escrúpulo moral con respecto a asesinatos y no tenía problemas en ordenar la ejecución de un adversario él mismo sentía horror por la violencia física aseguraba que nunca en su vida había disparado un arma de fuego ponía objeciones prácticas a la violencia y la consideraba una pobre solución para problemas de competencia comercial y puede que digas vaya, que buen sujeto pero después te darás cuenta de que no lo hará tanto Torrio prefería la diplomacia la discusión, la alianza opinaba que el crimen organizado dejaba beneficios suficientes para que todos compartieran en perfecta paz sin exponerse a una herida o a la muerte él era un hombre visionario con respecto al crimen organizado y quedó maravillado con las proezas criminales del joven Capón a quien le veía potencial así que Torrio decidió ponerle a prueba la prueba era simple Capone había sido citado a una reunión pero cuando éste llegó al sitio no había nadie en todo el lugar solo había un par de sillas junto a una mesa la cual tenía un gran saco con dinero desparramado sobre ella Capone no tocó ni un solo billete solo se quedó sentado esperando luego al cabo de unos 10 minutos llegaría Torrio diciéndole que pasó la prueba éste felicitó a Capone y declaró que ahora tendría un buen puesto bajo su mando Torrio introdujo al joven Capone en la pandilla Five Points Junior la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos la cual era como una cantera de la famosa Five Points Gang cuyo principal negocio era dar palizas por encargo aquí comenzó la carrera criminal de Capone a un nivel profesional por así decirlo donde aprendió a manejar los puños y la pistola esta es la lista de precios por dichos encargos tomando en cuenta la inflación esto era un buen dinero por dar y repartir unos buenos puñetazos te daban 2 dólares por amoratar dos ojos 4 dólares por romper nariz y mandíbula 10 dólares por sacudir con cachiporras 15 dólares por arrancar una oreja 15 dólares también por romper una pierna o un brazo 19 dólares por un disparo en la pierna 25 dólares por una apuñalada y bien clavada en el hígado también 25 dólares y por hacer el gran trabajo 100 dólares por supuesto que con esto se refieren con hacer un asesinato poco tiempo después Capone se convirtió en el guardaespaldas del mafioso Frankie Gell y Antonio Torrelli también conocido como Tony el Malo quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios en esa época también trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno que era propiedad de Frankie Gell una noche Capone se emborrachó en este club y le dijo a una de las chicas que trabajaba ahí que tenía una buena parte trasera es decir un tremendo culazo en ese tiempo justo estaba presente el hermano de la chica un matón llamado Frank Alucio este escuchó todo lo cual hizo que se enfureciera y sin que se diera cuenta este con un abridor de botellas le golpeó la cara a Capone marcándola de por vida con tres considerables cortes desde la oreja izquierda hasta el mentón de ahí nació su famoso apodo de Scarface o en español cara cortada ya al día siguiente por órdenes de Yale Capone fue a disculparse con Galucio y entonces dejó de ser guardaespaldas del local aunque siguió trabajando para Frank Yale Capone normalmente era iracundo y vengativo pero esta vez no lo fue incluso más adelante contrataría a Galucio como guardaespaldas y se inventó la historia de que sus cicatrices las debía a la explosión de una granada cuando combatía en Francia en la primera guerra mundial cuando en realidad nunca fue al ejército solamente cuidó de que a partir de entonces solamente lo fotografiaran siempre exclusivamente por el lado derecho y odiaba el apodo de cara cortada cuando Capone contaba con 19 años ya era un matón y un buen peleador bajo la tutela de John Torrio aprendió mucho de la vida y de cómo manejarse dentro del crimen organizado en ese mismo año se casaría con Mary Coughlin la mujer con la que pasaría el resto de sus días y dos años después tendría a su único hijo al que llamó Albert esto hizo reflexionar a Capone y decidió abandonar su carrera delictiva para ser un buen padre de familia para dejar la vida del crimen Capone decidió alejarse de todas las malas influencias y con el dinero que había ahorrado se mudó con su esposa e hijo a Baltimore donde trabajó como un corredor de apuestas profesión que le hacía infeliz pero aunque sea no estaba partiendo piernas o arrancando orejas y para él lo único bueno de este trabajo es que le serviría como experiencia para más adelante llevar su imperio criminal a la cima aunque ganaba bien Capone no sentía que ganaba el dinero suficiente para darse la vida que creía merecer aún así trataba de hacer el bien para dar ejemplo pero toda esta rectitud se rompió cuando una mañana le avisan que su padre murió de un infarto cuando Al visitó el funeral se dio cuenta que ya que no estaba su padre toda la familia Capone ahora dependía de él como guía y apoyo financiero y con un trabajo honesto no veía esto posible por lo que pronto volvería al mundo del crimen Capone sacó la conclusión de que para alcanzar su sueño de ser alguien de clase alta tenía que seguir trabajando con su mentor Torrio que en ese momento se había mudado a Chicago para trabajar en otra organización criminal que estaba empezando esta organización llevaría el nombre del outfit de Chicago esta se convertiría en una de las organizaciones criminales más infames y sanguinarias de los Estados Unidos en el año 1919 Capone se mudó a Chicago para trabajar junto a Torrio en esta nueva organización Torrio veía que Al a pesar de que era un soldado muy eficaz él no tenía la capacidad para planificar o manejar negocios por esto le dio la tarea de manejar un burdel en la ciudad para ver cómo se desenvolvía Capone hizo un buen trabajo manejando este burdel aunque cuando no estaba trabajando él se convertía en un cliente frecuente este sería el mayor error de su vida esto porque en una de esas aventuras contraería sífilis enfermedad que sería una de las principales causas de su caída a este burdel le iba muy bien también que Capone empezó a expandir más sus ingresos al abrir una tienda de muebles al lado del burdel esta tienda le servía de fachada para justificar el dinero que tenía y para dar un aire de ser un hombre sofisticado el 17 de enero de 1920 el congreso reveló la noticia que llevaba meses siendo un rumor temido por las masas empezaba la época de la prohibición ahora estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todos los Estados Unidos como en cualquier otra cosa que era ilegal Capone y Torrio de inmediato vieron que esto podía ser una buena oportunidad para expandir su negocio ya que como esta ley seca era reciente ser los primeros en vender alcohol en el mercado les iba a dejar grandes beneficios así que le sugirieron a Big Gene Colosimo el líder del outfit de Chicago que a la vez era primo de Torrio que entraran al contrabando ilegal de Le Cor Big Gene no quería entrar en este negocio él decía que el contrabando de alcohol en particular llamaba mucho la atención de las autoridades a pesar de este desacuerdo Capone y Torrio sí o sí querían entrar en este negocio cinco meses después el 11 de mayo de 1920 Torrio le pide a Big Gene que recibiera por él un cargamento que iba a llegar a su cafetería Big Gene aceptó y esa misma mañana mientras esperaba el cargamento fue acribillado de disparos el líder del outfit de Chicago había muerto nadie logró ser arrestado por el incidente pero todos sospechaban que Big Gene fue asesinado por orden de Torrio y que el mismo Capone pudo haber sido uno de los verdugos pero al no haber evidencia a ojos del outfit Torrio era inocente ya con su primo muerto Torrio aprovechó el vacío de poder que había y decidió convertirse en el jefe del outfit de Chicago y con el ascenso de este también Capone ascendió Torrio y Capone aprovecharían la época de la prohibición para vender alcohol de manera ilegal se encargaban de la fabricación transporte y venta de este esto le dejaba muchas ganancias a la pandilla y también poder ya que la demanda del alcohol estaba por las nubes Capone trabajaba como la mano derecha de Torrio encargándose de toda la parte de los negocios el trabajo de Torrio era el de sobornar amenazar aliarse con políticos otros criminales locales y la policía las cosas irían muy bien para el outfit de Chicago tanto así que esto empezó siendo un problema esto porque diversas pandillas criminales empezaron a envidiar el negocio de Torrio y Capone los cuales se llevaban la mayor parte de los beneficios de la venta de alcohol así que en 1922 empezó la guerra de las cervezas esta causó que durante cuatro años hubiese una oleada de tiroteos entre diversas bandas para tomar el control del monopolio de la venta de alcohol un alrededor de 475 mafiosos resultaron asesinados por la policía o por otros criminales durante toda la guerra el outfit siempre mantuvo la supremacía por delante de todas las bandas esto en parte por el gran trabajo de Capone era el año 1924 las elecciones municipales en Illinois estaban a la vuelta de la esquina Capone tenía como tarea mantener en el poder al consejero municipal de Cicero de nombre Joseph Klena en el poder ya que este había sido comprado por el outfit y Capone quería asegurar que su candidato fuera electo así que llamó a sus hermanos Ralph y Frank Capone que estaban en Nueva York para que le ayudaran a cumplir con esta tarea Ralph y Frank tenían como misión ir a distintos sitios donde se hacían los votos para destruir las papeletas oficiales y las reemplazaban con otras papeletas llenas de votos para el candidato que querían que ganara ante esto nadie hizo nada los oficiales el jefe de policía y el fiscal del distrito ignoraron estos delitos porque o ya estaban comprados o temían las consecuencias también los demás hombres de Capone se encargaron de amenazar a civiles con rifles y escopetas para que votaran al candidato que habían comprado finalmente el candidato de Capone ganó la votación pero esto fue a un precio muy alto los habitantes de Cicero estaban muy descontentos con este descaro por parte de la mafia así que llamaron al juez del condado para que hiciera algo al respecto este tuvo la idea de enviar a 70 policías de Chicago vestidos de civil para detener a los mafiosos un grupo de estos policías se encontró con Frank Capone lo cual causó un altercado en el que terminó Frank acribillado a balazos a manos de la policía la declaración oficial dice que Frank trató de dispararle a la policía porque los confundió con una pandilla rival pero algunos testigos dicen que la policía le disparó a Frank sin más y se inventaron esta excusa para evitar una guerra Capone se tomó muy mal la muerte de su hermano esto hizo que después de años despertara ese aldeantes que era más agresivo violento y cruel nadie le podía quitar esa sed de venganza hasta Torrio trató de aconsejar a Capone diciéndole que la violencia se usa como último recurso y este finalmente se calmó porque atacar a la policía era algo que podía acabar con el outfit pero Capone descargaría esta ira con el primero que le pasaría por el frente una tarde Capone se enteraría de que uno de sus hombres y amigo recibió una brutal paliza por parte de un irlandés llamado Joe Howard porque este le rechazó un préstamo como Capone estaba iracundo él mismo personalmente fue a un bar a reclamarle al irlandés Howard solo le dio un vistazo y por la apariencia ostentosa de Capone le dijo chulo asqueroso y se dio media vuelta ignorándolo por completo esto molestó mucho a Capone así que sacó su pistola y le disparó en la cara a Howard matándole de un tiro frente a todo el público del bar por el poder que tenía Capone quedó impune de este crimen aún así la prensa dio a conocer de que el culpable de este asesinato fue al Capone esta noticia hizo que el nombre de Al se hiciera más famoso por todo el país en 1924 las cosas se pusieron bien complicadas para el outfit de Chicago las tensiones con otras bandas y la policía estaban al máximo y la pandilla se dio cuenta que las cosas debían cambiar cuando un grupo de hombres intentó asesinar a John Torrio el cual por muy poco logró sobrevivir Torrio ya estaba viejo y cansado además como tenía mucho dinero por todos los trabajos que había hecho decidió retirarse de la organización dejando como único jefe del outfit de Chicago a Don Al Capone Capone al ser el nuevo jefe del outfit tendría más responsabilidades pero eso significaba más beneficios aunque el outfit de Chicago era la pandilla más poderosa con diferencia cuando quedó en manos de Capone todavía quedaban pandillas que estaban dispuestas a luchar contra la organización así que había que tomar cartas en el asunto si no te unías al outfit Capone te aplastaba sin piedad una pandilla tras otra caía ante los pies del outfit pero a Capone todavía le quedaba un enemigo y a este le guardaba un odio en especial este era Box Moran líder de una pandilla llamada Northside Gang la cual estaba compuesta por irlandeses Moran era el único que tenía los huevos de insultar y criticar a Capone abiertamente también con su pandilla hacían asaltos en los territorios del outfit y de hecho se sospecha que esta pandilla fue la que intentó asesinar a Torrio y Capone ya estaba harto de ellos en la mañana del 14 de febrero de 1929 Moran acompañado por 7 miembros de su pandilla estaba coordinando la compra de un cargamento de whisky a un precio muy barato la hora donde se iba a hacer la negociación era a las 10 30 m en un garaje de la calle North Clark que era donde la Northside Gang guardaba su alcohol esa mañana Moran estaba muy cansado así que se fue a tomar un café a una cafetería cercana dejando a sus 7 hombres a solas como habían acordado a las 10 30 m llegó el camión con el whisky pero al instante llegaron dos patrullas de las cuales se bajaron cuatro oficiales de policía estos detuvieron a la pandilla quienes se rindieron sin poner resistencia y entregaron sus armas a los oficiales la policía le pidió a los miembros de la pandilla que pusieran las manos en la pared y se dieran media vuelta cuando los 7 hombres estaban de espaldas pensando que los iban a arrestar los oficiales sacaron unas ametralladoras tomtom acribillando a sangre fría a los 7 hombres si estos policías estaban usando uniformes falsos pues resultó ser que eran hombres de alcapone cuando la policía de verdad llegó a la escena encontraron 6 cadáveres y a un hombre moribundo cuando la policía le preguntó a este hombre si tenía idea de quien fue el culpable de todo esto el hombre no quiso romper el código del silencio y falleció a los pocos minutos después de esto llegaría Vox Moran escandalizado y molesto y este no se molestó en quebrantar el código del silencio y acusó al Capone de esta masacre pese a estas fuertes declaraciones nadie fue arrestado por esta masacre Capone negó por completo estar involucrado en ella ya que al momento de la masacre él se encontraba en Florida pero obviamente estaba claro de que él era el culpable nadie más tenía los recursos y los motivos para hacer esto más que el outfit de Chicago esta masacre fue un gran escándalo que le causaría más infamia a Capone ya que sería conocida como la masacre de San Valentín y daría noticias no por solo los Estados Unidos sino también por todo el mundo ya con la pandilla del Northside Gang completamente erradicada las demás pandillas se rindieron ante al Capone nadie se atrevía a meterse con el outfit de Chicago porque sabía lo que eran capaces de hacer con esto ya terminaría la guerra de las cervezas con al Capone como vencedor convirtiéndose en el rey de Chicago se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a 120 millones de dólares y lo curioso es que ninguna de sus propiedades estaba a su nombre por lo que nunca se molestó en hacer una declaración de impuestos eso precipitaría su caída al Capone se convertiría en una figura pública muy famosa no solo en Chicago sino en todos los Estados Unidos era conocido como el gángster definitivo le tomaban fotografías con sus trajes costosos hechos a medida por sastres en restaurantes costosos y en sus propiedades millonarias Capone decía con su cara bien dura que era un ciudadano honesto el cual solo satisface una demanda en esto obviamente se refería al alcohol pero esta atención no le gustaba para nada a la mafia ya que era una organización que prefería trabajar en las sombras y nunca revelar sus secretos pero a Capone le encantaba la fama y como tenía impunidad no veía problema el ser una celebridad Capone siempre llevaba consigo un saco repleto de dinero en efectivo para regalarle cientos de dólares a cualquier persona que se encontrara por la calle es decir que era el Mr. Beast original también hacía obras de caridad en la comunidad donde vivía todo esto lo hacía con la intención de tener una imagen como la de Robin Hood como las autoridades empezaron a poner bajo lupa los negocios de Al Capone la comisión del outfit de Chicago decidió quitarle privilegios a Capone como el manejo de las apuestas ilegales y algunos negocios más pero acá no acabarían los problemas para Capone el capo era tan famoso que el presidente de los Estados Unidos de ese entonces Ebert Hoover estaba consciente de que Al Capone era una amenaza no solo para Chicago sino para todos los Estados Unidos ya que demostraba que las autoridades eran incompetentes y corruptas así que organizó una reunión con los representantes de la comisión del crimen de Chicago en esta reunión se planeó un ataque de varias agencias contra Capone los departamentos del tesoro y justicia empezaron a desarrollar planes para enjuiciamientos de impuestos sobre la renta contra gangsters de Chicago también para apoyar los esfuerzos federales Walter Strong editor del Chicago Daily News usó en secreto los recursos de su periódico para recopilar y compartir inteligencia sobre el equipo de Capone y se desplegó un pequeño escuadrón de élite de agentes de la oficina de prohibición entre estos estaba el famoso agente Elliot Ness para que acabara con Capone y sus hombres más cercanos Chicago era una ciudad acostumbrada a la corrupción pero los hombres de Elliot Ness eran incorruptibles tanto así que los medios empezaron a llamar a este escuadrón los intocables y esto fue tan clave que años después le dedicaron una película taquillera también llamada los intocables Capone estaba muy molesto con la comisión pero no hizo nada en contra de ellos ya que sabía que si les ponía un dedo encima sería eliminado él trató de comprar a los intocables ofreciéndoles inmensas cantidades de dinero pero esto fue inútil los intocables no paraban de meter a presión en desmantelar sitios donde se fabricaba o transportaba el alcohol y no dudaban en llevar a prisión a hombres importantes del outfit de Chicago pero a pesar de que el gobierno estaba detrás de Capone ellos no tenían suficiente evidencia para condenarle por venta ilegal de alcohol y eso que los intocables trabajaban día y noche para conseguir dicha evidencia pero Capone era muy inteligente y poderoso además que contaba con un ejército de abogados pero toda la protección de Capone se acabaría cuando a la FBI se le ocurrió la táctica de acusar a Capone por evasión de impuestos federales sobre la base de su lujoso estilo de vida en 1927 la corte suprema dictaminó en Estados Unidos que este enfoque era legalmente sólido y ahora los ingresos obtenidos ilegalmente estaban sujetos al impuesto sobre la renta Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias pero las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos con el objetivo de encarcelarlo los intocables y el agente Frank Wilson del IRS fueron capaces de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y la venta de alcohol así como la correspondiente evasión de impuestos pero quien terminaría de cavar la tumba de Capone fue el abogado Edward O'Hare este hombre había sido contratado por el mismo Capone para que fuera su asesor de negocios pero en realidad O'Hare era un agente encubierto y este en el juicio ayudó a descifrar la contabilidad de Capone y reveló que el jurado cabía de dictar la sentencia sobre el gángster había sido sobornado por lo que el juez del proceso ordenó reemplazarlo por otro en mitad del juicio esto era el fin de Capone pero él no descansaría hasta cobrar venganza contra O'Hare el 17 de octubre de 1931 Al Capone fue declarado culpable por evasión de impuestos y fue sentenciado a 11 años en una prisión federal siendo esta la sentencia máxima para la evasión de impuestos en un principio fue enviado a una prisión de Atlanta sin embargo el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro así que en agosto de 1934 se ordenó su traslado a la infame prisión de la isla de Alcatraz aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior el 5 de diciembre de 1933 la ley seca fue revocada y con su líder bajo confinamiento el outfit de Chicago estaba perdiendo su fuerza el imperio de Capone ya no era lo mismo de antes a mediados de los años 30 estando en Alcatraz Capone era uno de los reclusos más famosos de la cárcel pero comenzó a mostrar signos de demencia esto a causa de la sífilis sin tratar que había contraído a sus 20 años esta enfermedad acabó tan rápido con Capone porque él le tenía miedo a las inyecciones así que prefirió vivir a su suerte el gángster pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente por motivo de salud el 16 de noviembre de 1939 Capone fue liberado ya no podía caminar decía incongruencias y babeaba sin control le hicieron una prueba de coeficiente intelectual y tenía la misma inteligencia de un niño de 12 años y el cerebro de un señor de 70 años pese a que tenía 40 sin embargo Capone no estaba tan enfermo como para olvidar la traición de su anterior abogado y con el poco poder que le quedaba hizo que dos hombres emboscaran a Oger en una intersección para acribillarlo a tiros el abogado murió al instante haciendo que su auto pierda el control y se estrelló contra un poste en este punto Capone ya era ignorado por sus antiguos compañeros del crimen ya que sentían que su caída fue culpa de él mismo por su necesidad de buscar atención arruinado físicamente débil y con la mente deteriorada Al se retiró a una modesta propiedad en Miami Beach Florida donde pasó sus últimos días junto a su esposa quien lo cuidaba y el 21 de enero de 1947 Capone sufrió un derrame cerebral cuatro días después a la edad de 48 años murió a causa de neumonía a Capone lo enterraron en el cementerio Mount Carmel en Illinois donde descansa junto a los restos de su padre y su hermano Frank aunque no lo creas el outfit de Chicago sigue operando hasta el día de hoy claro está ahora son más discretos y actúan entre las sombras y por supuesto ahora sí que pagan impuestos me lo pasé increíble narrando esta historia y si quieres que haga de esto una serie y haga un video de Lucky Luciano o de cualquier otra persona házmelo saber aquí abajo en los comentarios o en mi Instagram también puede ser y cuando suba ese video te lo estaré dejando por acá y mientras no lo suba te estaré dejando otro video que puede que te guste muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y ya sabes que como siempre nos vemos en la próxima